Bienvenidos a su canal Nono Ranch, este es el último vídeo que hacemos del año 2021. Quiero empezar agradeciéndole a Dios por permitirme estar aquí con ustedes, permitirme ir aprendiendo y enseñarles un poquito de lo que sabemos. También quiero agradecer especialmente a los 26,765 suscriptores por su apoyo y su confianza. Muchísimas gracias por ser parte de esta familia. Quiero agradecer también a todas las personas que ven los vídeos, a todos aquellos que dejan sus comentarios, que me regalan su like y que comparten. Muchísimas gracias. Quiero agradecer particularmente también y desearles un feliz y próspero año 2022 a todas las personas que ven los vídeos en los siguientes países. Estados Unidos, Colombia, Argentina, España, Chile, Guatemala, Ecuador, Honduras, Brasil, Costa Rica, la India, Panamá, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Kazajistán, Italia, Puerto Rico, Canadá, Pakistán, Kirguistán, Bangladesh, Tailandia, Cuba, Rusia, Indonesia, Uzbekistán, Turquía, Belice, Portugal, Francia, Azerbaiyán, Serbia, Filipinas, Arabia Saudita, Japón, Corea del Sur, Mongolia, Alemania, Rumania, Australia, Reino Unido, Armenia, Grecia y toda nuestra bonita República Mexicana. Que sus sueños y metas para este 2022 se cumplan. Nosotros como canal nos hemos propuesto lograr 50 mil suscriptores. Vamos a estar mirando sus comentarios para seguir mejorando y continuar haciendo contenido al gusto de ustedes. Recuerda, todos somos buenos para hacer algo, lo único que nos corresponde es descubrir para qué, perder el miedo e iniciar un proyecto de vida. Nono Ranch te desea feliz y próspero 2022.